Buenas noches chicas, disculpen la hora, pero vamos a hacer un tiktok y les quiero enseñar como lo vamos a hacer, disculpen esta cara, vamos a necesitar una cinta y ahorita les sigo contando, vamos a necesitar la cinta, unas luces, déjame prender aquí, mis chicos están sacando todo lo que pueden, aquí están las luces, mira las luces, vamos para allá, ay ya les dije que está feo porque no vamos a cortar, mande, ay nanita, ahorita vamos a apagar todos los focos, les voy a, no jovita, ay jovita, miren lo que hizo, sacó todas las bolsas, pues un tripié, es un tripié, vamos con la llave, les voy a poner la cinta, díganla cabito, voy, mira, mira, les voy a poner las luces, jovito, lo vas a tirar, hola, jovito, solo trae quince, a ver si alcanza, o sea para uno, no las agarraje, a ver si alcanza, a ver si alcanza, se va a tenerlas de agua, etc., no las agarим a ver, no, no, si, no, ¡sí cuanto no, si, pupe, 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 pupe! ¡Bumbe, bumbe! ¡Oye, oye! ¡Bumbe, bumbe, bumbe! ¿Se la jade? Espérate. ¿Se puede hacer un mono en la ropa? ¡No, bobito! ¿Se puede hacer un mono en la ropa? ¿Para qué? ¿No, bobito? ¡También! ¡Bumbe! Este va a ser la cara. A ver, ven. ¿Sí? Se la voy a pegarme. Bien rápido porque se van a parar. Espérate un poquito. Vamos a ahorita te hago uno aquí. No te lo muevas, señor. Le vamos a poner cara y manos. ¡Bumbe! Nada, no lo sé. No, no, no te lo agarres, querido. Porque si no, no va a funcionar, no puedo. A ver, ven un poquito. Así que aquí ya está, no se mueva. No se muevan, ¿ok? Ven, cubito. A ver, el papel es limpado. Venga, yo voy pidejo la cocina. Venga, прибito. No, no, no lo �ăpe. No lo chupes, no lo chupes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora bailen. Voltee para acá y bailen. Cari me voltea para acá. ¡Qué padre! Ahora vamos a hacer el TikTok. ¡Ay, me da miedo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ponme las luces en las manos! Pero es que hay quien... Vamos a enseñarle a Kenny, vamos a enseñarle a Kenny. ¡Vengan, vengan! ¡Jobito, vente! ¡Kelly! Espérate, no le abras. ¡Kelly! ¡Kelly! Apaga tus luces, apaga tus luces, apagalas todas. ¿La tele ya? ¿La tele ya? ¿La tele ya? ¿La tele ya? Ya, venganse para acá mejor. ¡Vámonos! ¡Venganse, chicos! ¡Vengan, vengan! ¡Mamá! A ver, Cari me voltea. A ver, vamos a la sala. ¡Vamos, chicos! A ver, súbanse al mueble. ¡Vengan, Cari me voltea! ¡Súbanse al mueble! ¡Voltea, Cari me! ¿Jobita? ¿Estás bien? ¿Y sus pies? ¿No tiene pies? Sí, ahí los trae. Pero es un mono chiquito. A ver, Cari me. ¡Camina! ¡Queda chida, eh! ¡Ay, me persigui un palito! ¡Un palito del culo! ¡Jobita! 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 ¡Karime! ¡Jobita! ¡Un palito del culo! ¡Jobita! Están muy emocionados de ellos jugando Espero que les haya gustado Suscríbanse a mi canal por favor Muchas gracias Y aquí les voy a dejar el TikTok Del día de hoy